Torremolinos ha acogido la Junta de Seguridad en la que se han dado cita representantes de los diferentes cuerpos de seguridad que operan en el municipio, así como el alcalde José Ortiz y el subtelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones. Policía local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos coordinarán sus acciones cara a una temporada estival en la que el municipio cuadruplica su población. El primer edil ha puesto de manifiesto que Torremolinos se enfrenta a unos meses en los que está previsto recibir a más de medio millón de personas, por lo que la ayuda y la ampliación de recursos son necesarios para poder dar el correcto servicio. Año a año crece el número de visitantes y pernotaciones, por lo que la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad debe ser permanente según Ortiz, quien también ha manifestado que el Ayuntamiento mantiene a pulmón muchos de los servicios y en el caso de la policía local, las horas extras se ascienden hasta las 6.000 para cubrir las necesidades de los visitantes y residentes, supliendo así la falta de policía nacional en la Costa del Sol. Hace unos días el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, exigía al gobierno central el incremento de agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en activo en la Costa del Sol Occidental, ante el repunte en las últimas semanas de los episodios de violencia que han salpicado varios municipios de la zona y rompen la tendencia a la baja de la criminalidad en la provincia. Hemos experimentado una bajada muy sustancial de la tasa de criminalidad, estamos en mínimos históricos, superando 20 puntos respecto a la que nos encontramos en el año 2007 y realmente creo que hay que ser, bueno, prudente, no autocomplaciente, pero sí mostrar satisfacción por el trabajo de tantas personas que garantizan nuestra seguridad. En el caso de Torremorino no posee otra forma, hay un esfuerzo importante también que se realiza con la policía local y ellos hacen un muy buen trabajo para que no solamente en materia de lucha antiterrorista, pensamos que estamos en un nivel 4 de alerta, no solo en esto, como digo, sino en general en el día a día. Asimismo, el próximo junio dará comienzo el servicio de 22 auxiliares de playa para mantener seguro el litoral. En este caso también se ha tratado la coordinación con la Policía Municipal de Benalmádena, municipio con el que se comparten ciertas problemáticas como es la venta ambulante ilegal.